El crédito y la economía La relación que existe entre el sistema bancario y el crecimiento económico es importante. Se observa una relación de causalidad entre el crédito y el crecimiento total, el cual busca maximizar los beneficios, teniendo en cuenta ciertos factores que influyen en los resultados. Ciclo económico Los ciclos económicos expresan de qué forma las actividades logran mostrar periodos de expansión, de qué forma fluctúan los indicadores de productividad. Fases del ciclo económico Se tiene a la recuperación. En esta etapa comienza a recuperarse la economía. Auge o recuperación total. Acá se considera el máximo y mejor punto de la economía. La recesión, cuando la curva económica comienza a descender. Y crisis o recesión tardía es el peor momento de la economía. Alto nivel de desempleo. La gente no tiene dinero. La producción está en su mínimo nivel. La 5C del crédito. Un banco no es una entidad sin fines de lucro, sino un negocio. Tienen como objetivo maximizar la probabilidad de recuperar el dinero prestado más los intereses. Por lo tanto, en cada crédito, evalúan la 5C de crédito. Carácter, capacidad, colateral, capital y condiciones. El crédito facilita en un determinado momento para tener liquidez, para hacer pagos o algún tipo de inversión. El crédito no solo ayuda en muchos aspectos empresariales, sino que además aporta confianza en el sistema financiero de un país. Evita que el tejido industrial del mismo se rompa y sobre todo de cara al exterior. Invita a las inversiones de todo tipo de empresas extranjeras en otro país.